¡Vamos, Bonnie! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! ¡Moto! ¡Venga, encima! ¡Ahí viene mi moto! ¿Me subo? ¿Me va? ¡Súbete, Nene! ¡Súbete a mi moto! ¡Tú te has conocido! ¡Esto es para todos, chavos rucos de corazón! ¡Vamos, vamos! ¿Otra vez ya quieres? ¿Vas a hacer la moto? ¡Ahí va la moto! ¡No! ¡Falta uno! ¿Sí? ¡Súbete, mi Sergio! ¡Ahí! ¡Cami chiquis! ¡Súbete! ¡Súbete, madre! ¡Buenos, hijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Buenos, hijo! ¡Súbete! ¡Buenos, hijo! ¡No, no! ¡No, no, no, mi amigo! ¡Ahí les va! ¡Bueno, qué buena moto, ¿eh? ¡Qué buena moto! ¡Ya se hizo el censo que le dieron ride! ¡Ay! ¡Ya quería subirse, ¿verdad? ¡Está contento! Mira el niño, el niño se ríe. Bueno, ¡vamos al clima! ¡Vamos al clima! ¡Vamos al clima! Para las dos principales ciudades importantes del estado de Chihuahua. Amiga, ¿cómo va a estar el clima la primera vez que hagamos el clima juntos en todo este tiempo? Así es, mi corazón. Vamos a dar el clima por primera vez juntos, mi chiquito sano, porque, pues, bueno, la gente tiene que estar enterada de qué va a suceder las próximas horas en Ciudad Juárez. Por supuesto, la máxima va a llegar a los 14 grados centígrados. Es una buena noticia. Yo ayer le comentaba que va a haber un ascenso en las temperaturas por la tarde al menos, porque ya por la noche, pues, bueno, obviamente el ambiente es fresco. Hoy ingresó una masa de aire polar, la cual estaba generando las bajas temperaturas en la mañana. Es por eso que la mañana salimos, estaba fresquecito. Para la tarde, un clima agradable, 14 grados centígrados, mínima de 3 grados centígrados. Y vea, el cielo está completamente despejado. Vamos a poder disfrutarlo muchísimo. Exactamente, 0% de posibilidad de lluvia, mi chiquis. Humedad está un poquito elevada, esto va a generar un poquito de calorcito también. El viento está a 23 kilómetros por hora. Es una vez por la tarde, el clima va a estar agradable por la tarde, porque ya por la noche, nuevamente vuelven las temperaturas frescas. Y para mañana, la máxima solamente llegaría a 14 grados centígrados, mínima de 2, sin probabilidad de lluvia. Cielos despejados, mi Lázaro, y el viento bastante tranquilito. 8 kilómetros por hora. Yo le recomiendo a la gente que mañana sí se avienten una carnita asada. Bien hecha, como debe ser. Exactamente, un chuletón. Un chuletón, lo que sea, con winnies y papita asada y todo eso, ¿no? Muy bien, esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad grande del estado. Vamos ahora a ver el siguiente clima. En este momento va a parecer... De Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, capital. ¿Me lo viento yo, mi Vane? ¿Qué te parece? Sí, mi querido chiqui. Para hoy, 0% de probabilidad de lluvia, una humedad de 31%. El viento va a estar bien también. Y bueno, no, a comparación con que hemos tenido unos 50 y tantos, 19 kilómetros por hora. Máxima de 17 grados centígrados y con una mínima de 2 grados centígrados. Y va a estar despejado. A diferencia de Juárez, aquí le ponen una nube que es despejado, pero como yo creo que en unas partes como que nubosidades, ¿no, Vane? Exactamente, sí, lo despejado, pero en algunas zonas, como tú lo mencionas, mi chiquis, nubosidad abundante, como que muy dispersas, pero nubosidad en la ciudad. Y para mañana, sábado, en la capital del estado, 27 de enero, 0% también de probabilidad de lluvia, la humedad del 45%, un poco más humedad que hoy, el viento a 11 kilómetros por hora, parcialmente nublado, con una máxima de 3 grados centígrados y una mínima de 2 grados centígrados. O sea, que también allá en Chihuahua les recomendamos hacer una carnita asada. Exactamente, mi chiquis, yo creo que mañana aplica la carnita asada tanto en Juárez y en Chihuahua. A mí me encanta Chihuahua. Si tienen la oportunidad de ir y disfrutar de una carne asada, pues, deliciosa, pues, vaya, ¿verdad? Un chuletón. Un chuletón, como dices, un chuletón. Una chuleta es tamaño. Ay, amiga, qué bien, ¿eh? ¿Qué tal el clima de Vane y de Lázaro? Bueno, tú has tenido experiencia en el clima, en las noticias. Sí, mi amor, yo he tenido clima en, pues, en las noticias, aquí, en otros canales, eso. Cubriendo y todo eso. Hace poquito, y es cierto, hace poquito, los chicos de NMAS me hicieron el favor. Nuestro productor, Irán Ábalo de NMAS, de la mañana, te dijo, oye, Vane. Sí, lo disfruté muchísimo. A mí me encanta dar el clima y es algo que disfruto. Y mire, toda la gente yo sé que también lo disfrutan porque aparte de que se informan, pues, bueno, pasamos un rato a menos platicando con ustedes. Déjame decirte que este segmento es uno de los más vistos en nuestra página de Facebook. Entonces, aquí hay comentarios, toda la gente que esté comentando, dele like, no se olvide, dele, me divierte, me encorazona, me reacciona de lo que usted quiera. Y qué mejor que haya chicas guapas, tanto en NMAS, conductoras, en Buenos Días Juárez, dando el clima porque, pues, aparte, ya sabes, la pupila se dilata. Así es, mi querido chiquis. Pero también sabes que hay un día feliz. Y vamos a continuar, por supuesto, con este, que es un bonito programa. Este fue el segmento del clima por mi compañero Lázaro Lozano. Así es, y te dejo bailando, Vane. El escenario es tuyo. Y una servidora, Vanely Acosta. Y arriba yo, mi papá y la chora.